¿Con quién se queda? ¡Oye, Rodrigo! ¡Sofi! Bueno, dejemos que ellos arreglen sus diferencias y nosotros platicaremos en casa. ¡Siéntate! ¡Siéntate infeliz! Porque este es un problema de los cuatro. ¡Que te sientes, te digo! Nosotros también tenemos derecho a reclamar. ¡Qué! ¡Descarado! ¡Tú me vas a reclamar! ¡Lárguese! Lárgate a donde no te pueda volver a encontrar. Y no se te ocurra ir al departamento a buscar al niño porque ni ahí te van a dejar entrar. Nunca te viste a mi lugar. Hoy te pido y no es un rico que tengas un poquito de vocación y dejes de paz a mi hijo. ¡Desgraciado! ¡Ricardito no es tu hijo! ¡No lo es! ¡No lo es! ¿A dónde vas? ¡A dónde vas! ¡No! ¡Es posible estar mala vida! ¡Sofia, por favor! ¡Vente! ¡No, ve! ¡No coge! ¡No! 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 ¿Qué es esto?